No más abuso contra los docentes, no más abuso contra los docentes, no más abuso contra los docentes. En educación, cero represión, en educación, cero represión, cero represión, cero represión. En el sistema educativo se dan una serie de abusos, y en este caso lo que estamos asistiendo es precisamente a un abuso laboral, abuso de poder y violencia de género, disfrazada de medidas administrativas. En este caso, el director de centro educativo pidió a la maestra hace un tiempo que saliera de su área de trabajo, educación artística, para colaborar con otra área. Y ella lo único que ha estado solicitando es que la repongan en su área, dado que hay un maestro suficiente para cubrir la plaza, que a ella le pidieron que ocupara. Aliento el brazo, aliento el brazo, aliento el brazo. ¡Si no resuelven! ¡ Wisconsin nhất! ¡inse Antonia!